Hace algunos días me preguntaban qué es esa máquina o para qué se ocupa. Esto es un router ofrezadora como lo conocen en otros países y es un router ofrezadora de palma. ¿Por qué se llama de palma? Porque se ocupa o se manipula con la palma de la mano o con la mano. Es de fácil maniobra, no pesa absolutamente, bueno no pesa bastante, aproximadamente pesa 2 kilos. Si no es que un poquito menos, un poquito más. Es de la marca Bosch, es de 600 watts. Se los comparto, el código es GKF550 Profesional de la marca Bosch. Este router, hay diferentes tipos de router, diferentes capacidades de fuerza y este solamente es de 650 watts. Este viene con un collet para brocas o fresas de un cuarto. ¿Y cuáles son las fresas de un cuarto? Estas se llaman fresadoras y el ancho es un cuarto. Hay otros routers de diferentes potencias y con un collet que es de media pulgada como este. Obviamente pues esta broca no le queda a este router. Hablaremos en un futuro de otro tipo de routers, pero únicamente vamos a hablar sobre este. Si este router, tú que vas empezando a caer pintería o eres hobbysta, pues te lo recomiendo. Bueno, el precio varía en diferentes marcas, hay de diferentes potencias en cuestión de palma, hay hasta de un caballo, 650 watts, 450 watts y 500 watts. Insisto, diferentes marcas. Y en esta ocasión, para que yo ocupo este router de palma, vamos a hacerle una pequeña curvatura a esta pequeña cubierta o una boleada como técnicamente se le conoce con esta broca. Se la vamos a colocar. Este es un plástico acrílico o acrílico como se lo conozcan, que es la base. Y pues le vamos a colocar. A esto se le llama collet. Este router venía con dos collets, uno que es de 8 milímetros y este que es de 1 cuarto, que es el que entra con esta medida. Tres respectivas llaves. Hay otros canales que se dedican especialmente a hacer reviews de herramientas. Yo no me voy a enfocar ahorita a hacer un review, solamente se los comparto. Algunos me han preguntado qué es eso y pues ahorita le vamos a hacer una demostración. Tenemos a bastante gente que le interesa conocer un poco sobre las herramientas y pues poco a poco se los voy compartiendo. Y este, creo que es el acrílico o la base, para fijar la altura de la fresa o de la figura que le vamos a dar es esta. Aquí tiene su seguro que es este. Y solamente le vamos a dar una pequeña boleada. Con esa altura que es aproximadamente un centímetro, va a ser más que suficiente. Vamos a hacer ruido y antes que todo, si ustedes son alérgicos a cualquier polvo, pues les recomiendo que usen su mascarilla. Ahí si ustedes lo alcanzaron a ver, se le hizo una pequeña curvatura. Vamos a hacer un poquitito más, dos milímetros más y la vamos a dejar así. Y a donde sea que ustedes vean este pequeño tutorial, espero y me puedan seguir o suscribirse. Y si ya vieron la manipulación, pues es fácil de hacerlo. No se requiere gran ciencia, solamente con la palma de la mano. Espero que esto sea de utilidad para ustedes. Nos vemos en un siguiente video, cuídense mucho.